Se viene en vivo, se viene en vivo, chanchín, en streamingcita, dale, del otro lado, desde casa, compate con nosotros, loco, dale, dale, dale. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí, no, no! Están con las pichas del barrio, todos los bifes me andan buscando, ya se enteraron que anoche me tarpe de la casa del zapatero una lata de PVC. Y ahora los pibes andamos flayando El que quiere que le convide, que levante la mano Con las manos arriba y ahora los pibes andamos flayando El que quiere que le convide, que levante la mano El que quiere que le convide, que levante la mano